¿Cómo están ustedes? Muy buen día, bienvenidos a esta edición de Hora 7 aquí en la red, las 6.56, 57 justo cambió el reloj, 6 grados de temperatura a esta hora, 5,4 para ser más exactos por si siente frío a esta hora de la mañana aquí en la región metropolitana. El pronóstico del tiempo habla de 18 grados como temperatura máxima, nubosidad parcial variando a nublado, se nubla finalmente porque mañana va a llover, dicen otra vez acá en Santiago, así que nada, voy a tomar las precauciones, en todo caso se habla de un frente mucho más débil que el que se dejara sentir a comienzos de esta semana aquí en la región metropolitana y en la zona centro-sur en general, en realidad desde Coquimbo al sur llovió gracias a ese frente anterior. Vamos a comenzar contándole de más comentarios, coletazos y ya, derechamente, formalizaciones que se llevan a cabo luego de este acto que el mundo político ha repudiado, yo diría, de manera transversal. No hay nadie que se haya quedado al margen de la condena a este muchacho en Arica que decidió manifestar su discrepancia, su molestia con el rol político de Michel Bachelet en el último tiempo, escupiéndola a la cara. Nada pudo hacer Michel Bachelet para evitar que Elías Sangüesa la escupiera en la cara. En el marco de su visita a la ciudad de Arica, el joven acusó a la candidata de mentir desde el 2006 en el tema educación. Inmediatamente después de la agresión, el estudiante de Antropología de la Universidad de Tarapacá fue golpeado y puesto a disposición de carabineros por los adherentes a la exmandataria. Quien lamentó el acto ya aseguró de que se trata de alguien que no sabe cómo funciona la democracia. Quiero agradecer todos los gestos de apoyo, tanto público como privado, que he recibido, incluyendo, claro, el presidente de la República en el día de hoy, el día de ayer, a todos los candidatos presidenciales, o a la gran mayoría al menos, a algunos dirigentes estudiantiles. Pero quiero decir que para mí es un tema cerrado, en el sentido de que lo que de verdad quiere Chile es que sea a través del diálogo. Como consecuencia pasó la noche en la primera comisaría de Arica y fue formalizado este miércoles por desórdenes públicos en el Juzgado de Garantía de la Ciudad, quedando en libertad, pero con medidas cautelares. La pena de este ilícito es de presión menor en su grado mínimo, entonces 61 días a 540 días. Nosotros vamos a investigar primeramente, tenemos algunos antecedentes preliminares, vamos a continuar con la investigación y si los antecedentes lo ameritan, continuaremos adelante con una acusación. Bueno, nosotros formalizamos el día de hoy de las distintas alternativas que hay en el Código Penal, a nuestro juicio esta es la que más se acerca, la figura de los desórdenes públicos y está dentro del ítem de los delitos y no de las faltas u otras figuras. Relativamente, la verdad, porque en la postura de la defensa estimamos que se debería declarar la ilegalidad de la detención, puesto que estimamos que esta situación particular no constituye delito. Creemos que los hechos que ocurrieron no son susceptibles de completar los requisitos fácticos del artículo 269 del Código Penal, puesto que no estamos ante la presencia de un desorden público, sino más bien un tema cuestionario de punto de vista moral, tal bien social, pero no delito. El propio presidente de la República, Sebastián Piñera, agregó que esto es una muestra más de cómo se ha perdido el respeto en Chile y que es inaceptable que una autoridad como Michelle Bachelet reciba este tipo de trato. Hace un par de días atrás, cuando una expresidenta de la República también fue víctima de un atentado o de una agresión que, por supuesto, condenamos con toda la fuerza del mundo. Ejemplo de esta pérdida de respeto fue el ataque sufrido este miércoles ahora por el abanderado de la UDI, Pablo Longueira en Concepción, quien fue agredido con huevos e increpado por pescadores artesanales para que respondiera por la ley de pesca y a quien además pusieron en entredicho para que transparentara de dónde sacó los medios para levantar su campaña presidencial. Obviamente son repudiables, pero no veo ni en el hecho de Arica, ni en el hecho de Concepción, algo concertado, organizado. Yo creo que efectivamente cuando una persona que está postulando a ser presidente de Chile, obviamente debe ser respetado por todos los chilenos, más allá de las opiniones que podamos tener y de lo que podamos opinar o disentir. Obviamente como comando vamos a tomar medidas especiales, vamos a tener más resguardo, más cuidado en las actividades que estamos desarrollando, pero quiero decir que vamos a seguir con la misma fuerza que lo hemos hecho hasta ahora, con la misma programación de seguir recorriendo Chile. El candidato fue increpado por los pescadores de Caleta Los Rojas, mientras subía su auto fuertemente custodiados por fuerzas especiales, mientras que los pescadores aseguraron que el candidato del gresmialismo a la moneda es una persona indeseable en la región del Bío Bío. Respecto a lo que decía de la masa recién en la nota, hay un pequeño matiz. Yo me imagino que todos los ciudadanos de Chile se merecen respeto, al margen de que estén o no aspirando al sillón de presidente de la República. Yo no creo que sea sano que en una discusión cualquiera que sea alguien llegue a escupirse la cara, o que usted no piensa igual que una persona le tira un huevo en manera de protesta. Cada uno, creo yo, tiene que traspasar la sensación de que cuando se discute se puede conversar para lograr entendimiento. Y si no, uno aprende a respetar que no toda la gente piensa igual que uno. Es así. Una denuncia dejó al descubierto 15 casos de abuso sexual por parte de un pastor evangélico. Esto sucedió en alto auspicio. Ante esta situación, este líder de la iglesia evangélica se dio a la fuga, mientras que la PBI está investigando el caso debido a que todas las víctimas son actualmente mayores de edad. Una situación que se venía repitiendo hace tiempo, pero nadie había roto el silencio. Eso hasta este lunes, cuando un grupo de fieles de una supuesta iglesia evangélica en la localidad de alto auspicio comenzaron a contar las cosas que les pedía Domingo Leal, el supuesto pastor. Este hombre, su forma operandi era subir al cerro, supuestamente administrarla, y les pedía que se desvistieran y después que se empezaran a tocar, después la empezaba a tocar y la empezaba a penetrar. Hay 15 mujeres dañadas, hay 15 familias dañadas en la iglesia. Esto es tremendo. Alrededor de 15 mujeres serían las víctimas del presunto líder espiritual, pero solo una fue a dejar la denuncia ante la policía de investigaciones de la zona de Iquique. Sí, de hecho, ayer también tomamos o anexamos a esta denuncia, parte inicial de denuncia, declaraciones de dos personas, otras dos víctimas, supuestas víctimas, adultas también, antecedentes que se pusieron también a disposición del Ministerio Público. El presidente de la Unión de Pastores indicó que la supuesta iglesia no tenía registro dentro de la institución, pese a las reiteradas invitaciones que le hizo al pastor. Esta persona en cuestión no está en esos listados porque no pertenece a nuestro Consejo de Pastores. Y es lamentable que estas cosas sucedan porque enlodan a todo el pueblo evangélico. Ante la denuncia Domingo Leal, el falso pastor cedió a la fuga, por lo que la policía de investigaciones se encuentra indagando su posible paradero. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, vamos a cambiar de tema y le vamos a contar de una noticia que está causando revuelo. Tiene que ver con una investigación de la Contraloría General de la República que reveló que hay 3.000 casos de falsos exonerados políticos. El hecho ha encendido la polémica por los más de 29.000 millones de pesos que estarían involucrados y por las responsabilidades políticas que de comprobarse que esto es absolutamente así son evidentes. Siguen las repercusiones por el caso de los falsos exonerados determinado por la Contraloría. El informe del organismo detectó que al menos 3.000 personas han recibido beneficios económicos con expedientes irregulares. Estamos poniendo los antecedentes a disposición de las autoridades que corresponden, si ellos son constitutivos de delito. La ley de exonerados políticos busca reparar provisionalmente a personas que perdieron sus trabajos por causas políticas o actos de autoridad entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. De 9.000 casos revisados por la Contraloría se acusa irregularidades en los procedimientos para calificar a al menos 3.000 exonerados. Los antecedentes serán presentados ante el Consejo de Defensa del Estado dando pie a dos acciones por parte del gobierno. Una tendiente a anular todas aquellas pensiones que están siendo entregadas diariamente, mensualmente, anularlas porque tienen vicios en su génesis, en su otorgamiento. Y en segundo lugar, reiterar lo que le dije el año 2011, que debiera iniciar las acciones judiciales contra aquellas personas que participaron en el proceso de entrega de estas pensiones. Hubo un mea culpa por parte de Ricardo Núñez, expresidente del Partido Socialista y quien dio el visto bueno a varios de los nombres para el reconocimiento de los calificados como falsos exonerados. Es para mí bastante doloroso que en nuestro país el engaño se haya transformado en parte de nuestra cultura, que hayamos sido víctimas de alguna manera de engaños. Yo creo que si hay personas que cometieron irregularidades, irregularidades efectivas, eso tiene que ser sancionado. Actualmente son cerca de 15.000 los exonerados pensionados del país, quienes se rigen bajo la ley que nació en 1993. Desde el Comando de Exonerados de Chile acusan que las cifras entregadas por Contraloría son falsas y que no fue correcta la forma de calificar los expedientes. Y yo creo que tiene que ser mucho más acucioso el señor Contralor en ver efectivamente bajo qué criterio está viendo él si son falsos o no son falsos. La agrupación ve un trasfondo político detrás del dictamen del organismo. En este caso el gobierno a nosotros nos está utilizando como chivo expiatorio, poniéndonos en calidad de sospechoso, de fraudulento, de ladrones, de las arcas del Estado de este país, como que fuéramos no sé qué cosa. Desde la UDI piden que los antecedentes queden en manos del Consejo de Defensa del Estado. No es menor que donde más certificados se entregaron fue en el periodo del año 2005, en el periodo de la elección presidencial de Michelle Bachelet. Y por lo tanto a nosotros nos gustaría y la emplazamos a que diga públicamente si ella avala o no avala esta actitud de algunos parlamentarios que utilizando su fuero o utilizando su cargo patrocinaron a estos falsos exonerados. Tras un acto de campaña con adultos mayores en la cisterna, la candidata Michelle Bachelet se refirió al informe de la Contraloría. Yo creo que es bueno que se investigue todo tipo de situación que pudieran no ser las adecuadas. Investigación de un tema delicado para el país, que no ha dejado indiferentes a los distintos actores políticos. Yo pienso que hay muchas responsabilidades, pero sobre todo de los que sobre una institucionalidad que tenía un objetivo loable y reparatorio, aprovecharon y abusaron de él. Yo no creo que haya mala fe ni ánimo de defraudar, espero. Y por otro lado, cuántos que teniendo el beneficio a la fecha no lo han podido obtener. Nos parece que es un tema muy delicado. Si bien nosotros compartimos que hay que llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación, creemos que eso no puede relativizar en ningún caso lo ocurrido durante la época de la dictadura. Son cerca de 29 mil millones de pesos en beneficios provisionales puestos en jaque desde la Contraloría. Irregularidades que abren una nueva incógnita sobre las responsabilidades del caso. Sería bueno puntualizar algunas cosas respecto de este caso. Lo primero es que cuando se habla de exonerados políticos, se está hablando de gente que durante el régimen militar perdió su empleo, pasó a integrar listas negras, fue perseguida, no pudo trabajar por pensar distinto. Por ser de una determinada corriente política y eso el Estado de Chile lo trató de reparar y eso, como decían distintos actores en la nota, es loable, es plausible y es lo que correspondía. Es de mínima justicia haberlo hecho. Dicho esto, si hay gente que nunca fue exonerada política, que con engaños, que con un ardid, más o menos, consiguió ese dinero del Estado cuando no le correspondía, esa gente tiene que ser perseguida y eso tiene que ser investigado y tiene que ser denunciado. Hay otra arista del caso, que es la utilización política menor, la mezquindad política desatada siempre en campaña. Sería bueno que el diputado Azbun, me parece, clarificara por qué ellos le sacan ventaja política ahora. Porque él está emplazando a Michel Bachelet a decir, por qué en 2005, en el año de su elección, aumentó la cantidad de beneficiados. Bueno, me parece que así con ese mismo criterio mezquino se le podría acusar a él de estar inflando esta situación justo en un año de campaña. Toda esa mezquindad política, venga del sector que venga, creo yo, le hace mal a los temas. Al final no ataca el fondo del asunto, que es si hubo o no gente que se aprovechó de esta iniciativa. Vamos a cambiar de tema, le vamos a contar de los coletazos que deja la entrevista, que en un programa de televisión nacional, el informante se le hiciera al sacerdote jesuita Felipe Berríos. Él fue capellán de un techo para Chile y está cumpliendo con una misión de apostolado. Él decidió ir a trabajar con la gente pobre en Ruanda, en un país golpeado por la miseria, por la pobreza. Está trabajando Berríos. Desde allá, en la entrevista, dijo cosas bastante polémicas. Habló de una iglesia elitista, que no le muestra el verdadero rostro de Dios a los jóvenes, que no los encanta. Y esto cayó bastante pesado acá en la iglesia católica chilena. Aquí está la respuesta, básicamente en declaraciones del vocero Jaime Coño. Ante las declaraciones del padre Felipe Berríos, la conferencia episcopal criticó al sacerdote jesuita, asegurando que hablar desde la vereda del frente no aporta en nada a la sociedad chilena, sobre todo las palabras dirigidas al lucro al interior de la institución. Yo creo que la dificultad de comprender a la iglesia está en separar a dos iglesias, una iglesia real y una iglesia jerárquica, como si los obispos anduvieran en un palacio y si la gente anduviera en un mundo de sufrimiento del cual los obispos se sienten ajenos. La realidad es distinta y es cuestión de preguntar a las comunidades. En cuanto a la discriminación al interior de esta, la respuesta del vocero fue una sola. Ojalá pudieran tener la misma tribuna que él tiene, aquellos sacerdotes que están hoy día en el día a día de los migrantes, en el día a día de las personas excluidas, en el día a día de las personas que trabajan en Chile. Hay sacerdotes jesuitas, por ejemplo, que están haciendo un trabajo muy lindo con familias homosexuales. Hay sacerdotes de otras congregaciones que están acogiendo a los peruanos que nadie acoge ni en Santiago ni en otras ciudades. Y esa es una verdad que vale la pena también tomar en cuenta. Otro dicho que causaron molestia fue la visión que supuestamente proyectaría a los sacerdotes chilenos, acto que causó la molestia al interior de la conferencia episcopal. Nosotros tenemos una imagen distinta de Dios. Nosotros adoramos a Dios y creemos en un Dios misericordioso, cercano. Y yo creo que si hemos dado mal testimonio de Dios, en ningún caso es un testimonio que hace que las personas se separen de lo trascendente y de lo fundamental. Ante esta situación, el vocero anunció que estará organizando una asamblea eclesial el próximo mes de junio, donde se tratarán diversos temas que fueron tocados por el sacerdote Felipe Berrios. Bueno, suena bastante razonable el vocero de la conferencia episcopal, Jaime Coiro, cuando dice que ellos creen que cuando el cura Berrios habla desde Ruanda, comete algunos errores o que no están de acuerdo. Lo que suena un pelito ofensivo es decir que habla desde la vereda de enfrente. Porque yo tengo la sensación que hacer apostolado en Ruanda, ser un sacerdote jesuita que decidió ir a trabajar con la gente pobre en África, no es la vereda de enfrente. Debería ser, creo yo, la misma vereda de quienes están aquí. Eso es lo que se nos enseñó de niños, era la iglesia católica, ¿no? Tengo esa sensación a lo menos. Le vamos a contar del pronóstico del tiempo en todo Chile. Es importante porque venimos saliendo de un frente y como le hemos contado, viene otro. Viene lluvia para mañana en Santiago. Aquí está el pronóstico para todo el país. En la zona norte va a estar nublado con 20 grados de temperatura máxima. En Iquique también cubierto con 19, Antofagasta va a tener 18. El sol va a brillar para Copiapó y para la región de Coquimbo en La Serena, 24 y 18 las máximas respectivas. En la zona centro del país, Valparaíso estará cubierto con 18 grados. La misma temperatura máxima de Santiago, 18 con nubosidad parcial, 5.4 a esta hora. Aquí en la capital, en Rancagua, cielos cubiertos y 17 es lo mismo para Talca. Y en Concepción también va a estar nublado, pero va a ser un poquito más de frío. 14 grados nomás la temperatura máxima. En la zona sur, cielos cubiertos para Temuco con 8 y 13 de extremas. La lluvia va a permanecer desde Valdivia al sur, 13 grados de máxima. En Puerto Montt, 12. En Coyhaique, 10. Y en Punta Arenas, mire, todo con precipitaciones de Valdivia al sur. En Punta Arenas, 7 grados de máxima. Para el territorio insular del país, la isla de Pascua va a estar con precipitaciones. Va a tener 18 y 23 de extremas. Juan Fernández también con lluvia, 18 grados de máxima. Y la Antártica chilena va a tener chubascos, pero de agua a nieve. 3 grados bajo cero la mínima, 1 grado bajo cero la máxima. Revisión a los diarios. De hoy, ahí está la portada del Mercurio. Hogares chilenos destinan un menor porcentaje de sus ingresos mensuales para pagar sus créditos. Entre 2007 y 2012, la carga financiera bajó de 21,1% a 20,3%. Sigue siendo igual harto lo que dedican los chilenos a pagar deudas. Chilotes demandan urgentes mejoras en calidad de atención de hospitales y subsanar escasez de especialistas a manifestaciones en que John se sumaron otras ciudades. Hoy debería haber diálogo con el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Y en deportes, Borghi acusa que Sampaoli ejerció constante presión cuando él dirigía a La Roja. El ex-DT de la selección dice que los directivos José Yuracek y Jorge Segovia determinaron su despido y no el presidente de la NFP, Sergio Jaue. ¿Se preguntará, Borghi, la percepción de la gente respecto de cuánto cambió el equipo? Porque eso también es un tema, no solo si alguien complotó o no va a su salida. Si hubo un complot, todo complot es malo, ¿no? Aquí está la portada de la tercera. Contraloría cuestiona pensiones de 1.187 exfuncionarios de partidos. La entidad detectó inconsistencias y falta de antecedentes para acreditar el derecho a recibir ese beneficio en calidad de exonerado político. Refuerzan seguridad de los candidatos tras agresiones. Lo sufrió Michelle Bachelet, pero también Pablo Longueira, al que le tiraron un huevo en el sur del país. Y cerca de 600 evacuados en entorno del volcán Copahue. El intendente del Bio Bio, Víctor Lobos, dijo que ayer 300 personas fueron llevadas a albergues y otras 300 bajaron por su cuenta desde el sector. Se supone que la meta era evacuar a 2.200, algo así, 2.400 personas. Son las 7 de la mañana con 18 minutos, como si las lluvias no hubiesen sido suficiente problema para algunos vecinos de la Florida, básicamente los que viven enfrente de una obra que se está haciendo para el Transantiago y que fue material de varios despachos de hora 7 y de hora 20. Recuerda que por el decline con que quedó la construcción, mal hecha, evidentemente, con muchísimo descriterio, esa zona se inundó. Pues bien, fíjense que a propósito de esto, en la Villa Las Araucarias de la Florida, nuevamente la empresa encargada de la construcción del corredor del Transantiago, que se llama Brotec, hizo de las suyas las retroexcavadoras que trabajaban en el sector para instalar colectores de agua lluvia, con el fin de que volviera a suceder esto del comienzo de la semana, del martes por la noche, pasaron a llevar una matriz de agua, la rompieron, dejaron a 8.000 casas sin agua potable. Pastelazo de la jornada. La rotura de matriz se produjo en la esquina del pasaje Las Palmas, con Departamental exactamente el mismo lugar que fue protagonista de la inundación anterior. Vamos a escuchar las reacciones por parte del alcalde Rodolfo Carter y también vecinos del sector, quienes con el frío tuvieron que hacer filas hasta muy tarde en la noche para poder obtener agua de un camión cisterna. La verdad es que ya parece una comedia de equivocaciones o simplemente una tragedia. No sabemos si esto lo dirige un payaso o un matón. No sé qué le falta a Brotec para hacer, probablemente quemar las casas, porque no conforme con inundarla, no conforme con mentir, no conforme con hacer mal la obra. Ahora además rompen una matriz y dejan a 8.000 personas sin agua. ¿Dónde está Servio? ¿Dónde está el Ministerio de Vivienda? ¿Dónde está la empresa? Yo realmente ya no tengo explicaciones. La Municipalidad de Aguandina en este minuto está entregando agua, pero yo creo que están haciendo todos los méritos para provocar una situación de violencia entre la gente. Ya la humillación no tiene nombre aquí en la Florida. ¿Siguen haciendo la pega mal? Porque ayer nos estábamos inundando y ahora nos falta agua. No, es insólito, demasiado insólito. Mala, porque nuevamente aquí ya los tienen buscando agüita, o si no hay que poner sacos con arena, entonces no se puede hacer, no corresponde. Mala, mala, mala. Muy mala. ¿Están pasando frío acá haciendo las pilas? Frío, sin agua. ¿Depues vamos a estar sin luz? Estamos sin agua y esperando que haya una buena solución para los vecinos de acá, para el problema que tenemos de fondo que se inunda aquí el colegio. Bueno, al final la gente lo pasa pésimo por el descriterio de una empresa que hace las cosas mal y respecto a algunos dirigentes políticos da la sensación que creen que mejor hacen la pega mientras más enojados aparecen en la tele, mientras más duro y golpeado hablan. Y al final da la sensación que lo que tienen que hacer es sancionar o ayudar con el poder que tienen departamentos jurídicos detrás de las municipalidades a que esa gente sea sancionada y deje de ejecutar esos trabajos allí, que lo haga gente más competente. Sé que no debe ser fácil, pero bueno, no veo otra solución la verdad. Le vamos a contar la historia de un hombre que presentaba una neumonitis cuando buscó refugio, como tantos otros, en el Estadio Víctor Jara, albergue habilitado en Santiago para recibir a personas sin techo. Lamentablemente este hombre murió en ese recinto debido a un problema de salud. De acuerdo a estos primeros antecedentes que se tienen en el caso, una neumonitis que se complicó. La persona fallecida tenía 60 años aproximadamente. Presentaba un cuadro respiratorio cuando entró al albergue habilitado por las autoridades para recibir a gente sin techo durante este otoño e invierno. Debido a su estado de salud, responsables del recinto solicitaron su traslado a un centro asistencial, pero perdió la vida minutos después de su arribo o del arribo del Servicio de Atención de Urgencia, el SAMU. El albergado habría sufrido un ataque cardíaco durante esa noche cuando se efectuaban labores para determinar su identidad. Hasta las 23 horas de ayer se registraban 378 personas albergadas allí en el Estadio Víctor Jara. Las autoridades esperaban que esa cifra aumente debido al pronóstico de bajas temperaturas que existe para la madrugada. Recuerde que el día viernes va a llover y que ahí los meteorólogos dicen que luego de esa lluvia del viernes, el sábado por ejemplo, vamos a estar cerca de cero grado de temperatura mínima. El Ceremi Metropolitano de Desarrollo Social, Daniel Escobar y algunos albergados allí comentaron la lamentable noticia. Sí, lamentablemente tenemos que comunicar el fallecimiento de una persona. Lamentablemente también es un NN, ingresó anoche en muy malas condiciones, venía bastante, estaba solo además y por tanto no tenemos identificación de él acá. El Servicio Médico Legal después de las pericias correspondientes retiró el cuerpo, se encuentra a este minuto en el Servicio Médico Legal y esperamos tener mañana identificación y también causa exacta de muerte. Lo que en principio se planteaba es que podía ser un infarto hormigocardio. Pero lo que sé yo es que el caballero es solitario, era solitario, vivía solo, vivía solo y no se conversaba con nadie. Siempre era solo y lo que me dio más pena es como andó a fallecer adentro. Entonces igual es un asunto para todos por iguales y a ver eso, a mí como ver a alguien de mi familia falleciendo igual. Triste historia la que sucedió anoche en el estadio Víctor Jara. Vamos a cambiar de tema, 7 con 23 le vamos a contar de esta, yo no sé si es una gran discusión la verdad, no sé a cuánta gente realmente le importa, pero si usted toma conciencia esto le pega directamente en su bolsillo y tiene que ver con algo que usted debiera exigir de nuestro sistema de salud. Tiene que ver con la polémica por el aumento en las primas, en las primas auge, concretamente de los planes de las ISAPRES, luego que se aumentaran las patologías que están en el auge. Va a ver aquí usted reacciones de algunos políticos que comentan la historia. Básicamente que es que hay un beneficio, pero ese beneficio lo termina pagando el usuario. ¿Es tan así? Veamos la nota y lo comentamos aquí en el estudio. Fuertes repercusiones tuvo el anuncio por parte de la Superintendencia de Salud, quienes durante la jornada de este martes confirmaron que las ISAPRES aumentarán los precios por el aumento de las 69 patologías del auge a 80. El senador del PPD, Guido Girardi, manifestó que el aumento de los precios no se justifica y que es un abuso más por parte de las ISAPRES. Las ISAPRES son instituciones que legalmente o usando la ley de manera ilegítima violan la constitución al discriminar a los enfermos a través de la preexistencia, a través de las exclusiones y discriminando a las mujeres en edad fértil. El argumento de las ISAPRES para estas salsas se basaría en el profundo respaldo que tienen. Son dueños de las clínicas, son dueños de los prestadores, son dueños de las urgencias, entonces fijan los precios. Y eso viola la esencia de la salud. Es como si el médico pudiera tener la consulta en una farmacia. Por su parte, la senadora Jimena Rincón también criticó el alza y recordó que con un grupo de senadores intentaron estudiar una reforma que reemplazara este sistema, proposición que no llegó a ningún acuerdo. La verdad es que lamento que no se haya cogido esto, porque seguimos avanzando y las ISAPRES hacen y deshacen. La gran mayoría de las ISAPRES van a aumentar el precio de sus planes por el aumento de las nuevas patologías del auge desde el próximo 1 de julio. Siete de la mañana con 25 minutos, como yo le decía en la presentación de la nube, esto le pega directamente a usted, le pega directamente a su bolsillo y a su sensación respecto de si sus derechos se cautelan o no. Queremos conversar con un especialista de la materia, él ha estado varias veces aquí en Hora 7, es Manuel Linostroza, fue superintendente de salud e ISAPRES durante un periodo bastante largo, de 2003 a 2010, así que conoce el tema a la perfección. Manuel, buen día, gracias por estar aquí. Buenos días, Patricio, una vez más. La primera pregunta, Manuel, es si nos puedes desmitificar, explicar en simple, para la gente que está viendo el programa hasta ahora, si esto que yo dije es una construcción mediática, es una falsedad o está en lo correcto. Y es básicamente que nos dan un derecho, amplían las patologías auge, nos sentimos de alguna manera respaldados por el sistema, más acogidos, pero nos traspasan a nosotros directamente el costo, sabiendo además que las ISAPRES son un negocio hoy muy lucrativo, que podrían absorber ellos perfectamente el costo mayor. ¿Eso es así o es inexacto? A ver, la ley, primero clarificar, el sistema ISAPRES se financia íntegramente con lo que los chilenos pagamos por la ISAPRES, no tiene subsidios del Estado. Salvo lo que se llama bienes públicos, las vacunas o la alimentación complementaria para niños y adultos mayores, que si uno quiere ir a retirar esos beneficios, tiene que ir al consultorio de su respectiva comuna. Pero todo lo demás lo pagamos nosotros con nuestro 7% o un adicional. De hecho, hoy día estamos pagando un 10% en promedio los afiliados de ISAPRES. Primera cosa. Segundo, el auge fue un beneficio que cuando se discutió la ley, básicamente iba a beneficiar a los de FONASA por el tema de la oportunidad, para eliminar las listas de espera respecto de las patologías que hoy día son 80, porque se consideraban que esas eran prioritarias, cánceres, sida, diabetes, hipertensión, etc. Y en el caso de la ISAPRES, el beneficio iba a ser básicamente disminuir los copagos, porque en el sector ISAPRES el problema no es de oportunidad, sino que es de cuán oneroso resulta ser los copagos, y la idea era bajar esos copagos y disminuir lo que se llama la carga financiera para el individuo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como esta ley auge obliga a estas 80 patologías a agregar beneficios que antes no tenía la ISAPRES, por ejemplo, la triterapia del sida, antes no lo cubría el plan de ISAPRES, nadie estaba con sida en una ISAPRES, estaban todos en FONASA, ahora lo cubren. Es obligatorio. Es obligatorio. Medicamentos ambulatorios que antiguamente no lo cubría el sistema ISAPRES, como el tema del tratamiento para, por ejemplo, haber una depresión, o la insulina inyectable para, en el caso de la diabetes, se incorporaron obligaciones. Entonces, se dijo, mire, como hay beneficios adicionales, efectivamente existe la posibilidad legal, cada vez que se cambian las patologías, de cobrar una adicional. Pero al mismo tiempo, había beneficios que ya existían, como el seguro catastrófico, que después podemos explicar cómo funciona para que la gente haga un buen uso de los beneficios. Y por lo tanto, la idea era que también se producían ahorros, porque cuando yo ocupo por auge, ocupo en una red cerrada, es más barato para la ISAPRES ocupar la red cerrada que ocupar la libre elección. Entonces, ya, había más gastos y por otro lado, había ahorros, y se pensaba que en el caso del auge, por lo tanto, el cobro adicional no iba a ser tan significativo como está significando ahora. Y el dato de realidad que lo entregó la superintendencia hace poco, que fue desoído a mi juicio por la ISAPRES, igual hicieron reajustes, es que de cada 100 pesos que se recaudan por auge, solo se ocupan en estos gastos adicionales 51, y están ganando una utilidad de 49% por todo lo que recaudan con la ISAPRES. Entonces, evidentemente, esto que se consideró un espacio para que no perdieran plata, por el contrario, ahora se convirtió en un espacio para ganar plata, y por lo tanto, la necesidad de establecer nuevas regulaciones está a la vista para mejorar la calidad del servicio que estamos recibiendo. Manuel, yo no sé si te pongo en un aprieto, si te pido que se cuantifique el costo, porque aquí hay 11 patologías más. Eso, de alguna manera, vamos a entenderlo como un costo para la ISAPRES. Ya está dicho que hay formas de ahorro, todos sabemos que hay un remanente de lo que nosotros ponemos para nuestro plan de salud, pero ya, esto está bien. Supongamos que hay un costo en el que la ISAPRES incurre cuando está obligada a atender 11 patologías más. ¿Hay una cuantificación de cuánto es eso y de cuánto es lo que las ISAPRES recaudan, por ejemplo, por concepto de utilidad, hacer ese contraste para saber si en realidad esto es un abuso descomunal, si es un descriterio total o no? Mira, para explicarle a la gente, yo haría un cálculo bastante lineal que, por los datos agregados, yo creo que es bastante simple de entender. Hoy día las patologías son 69. Si aumentamos a 11, eso solo en cuanto al número de patologías es un 15,6% más. Por lo tanto, lo que estamos viendo, y asumiendo que todas cuestan en promedio lo mismo, estamos hablando que hay un costo adicional de 15%. Ahora, las patologías no cuestan lo mismo, estas 11 patologías que estamos viendo, hay algunas que son más caras, pero otras que son muy baratas, y en promedio estamos viendo que las últimas patologías que se han agregado son bastante más baratas en promedio que las ya 69. Entonces, si tú comparas solo en el extremo, incremento de eventual 15% más versus un incremento del 33% promedio de las primas, ya no cuadra, y obviamente, como señala la propia superintendencia, vamos a ver incrementada la utilidad para el próximo año por la tasa de uso que tiene el sistema ISAPRE en el auge versus la cantidad que están agregando de cobro. Y por lo tanto, esa es una deformación para la cual la ley no fue creada, la ley fue creada con el buen sentido de que como vamos a agregar beneficios adicionales para que no se pierda plata, porque tampoco se trata de que pierdan plata, pero el problema del sector privado es que cuando uno abre la regulación, en un buen sentido, si no estamos encima, si no estamos transparentando estas cifras que estamos entregando ahora, bueno, el sistema ISAPRE se toma el cobo respecto a la regulación, y tenemos esta sensación de abuso, que es que la utilidad ha llegado a 81 mil millones de pesos, ha crecido 320% en los últimos tres años, por lo tanto, obviamente, que estamos frente a un abuso y un vacío de la regulación, es que hay que corregir. Eso te iba a preguntar, Manuel, porque cuando uno escucha a la actual superintendente de salud, la hemos entrevistado en este programa, en Hora 20 también, ella dice, es que es legal, y se escudan mucho en, es legal, la ley permite a la ISAPRE subir por concepto de prima auge, bueno, entonces, ¿tenemos que cambiar la ley? Está mala la ley, ¿hay que arreglarla o cambiarla? Bueno, la evidencia está demostrando que algo que se considera, las propias ISAPRE al comienzo dijeron, oye, si el auge no es un beneficio para nosotros, para nosotros es maní, esto lo damos ya, y por lo tanto, casi como que cobrar adicional por esto era muy poco, de hecho, el auge partió costando cuando nominalmente, después hay que verle el rajute, como 800 pesos promedio cuando partió con las primeras 25 patologías, y ya vamos en 7 mil y tanto, entonces, yo haría dos modificaciones regulatorias, ya sea administrativas o legales, la primera, por ejemplo, es hacer que el auge sea un beneficio automático, ¿por qué? Porque una de las razones por las cuales la gente ocupa poco el auge, es que tú tienes que activarlo, al comienzo se diseñó así, pensando que podía ser un mecanismo de ajuste, pero hoy día ya no se justifica, es decir, cuando yo ingreso a mi prestador, la clínica auge que me corresponde, no tengo que ir a hacer, no debiera hacer el trámite, debiera ser automático, porque estoy entrando al prestador que la ley establece, o que la propia ISAPE define, sin embargo, el mecanismo es, usted entra y además tiene que activarlo, y a los que se le olvida activarlo, pasó a la vieja, como se dice, y no puede hacer uso del plan del auge. Y la segunda modificación, yo creo, es que dada esta situación, y en la medida en que creamos un nuevo plan garantizado, y sabe si esto se llega a aprobar junto con el FONAS, yo creo que la reforma que viene va por ahí, establecer mecanismos de ajuste o variables, de ajuste de precio, en relación a las tasas de uso, en relación a los indicadores de costo, cosa que no se produzca en abusos de rentabilidad y utilidad, y tengamos el concepto de utilidad justa, utilidad cotada, con ciertas bandas, porque hoy día lo que tenemos, es que en el escenario, se aprovecha hacer ajuste de utilidad, en el ambiente de libertad de precio total, que tenemos en el sistema privado. Manuel, brevemente, porque nos pilló el tiempo, quería hacerte una pregunta, antes que te vayas, y tiene que ver con este ridículo legal que existe, de que te envíen la carta, de que tienes un mes, perdón, voy a contextualizar, le envían una carta y dicen que su plan sube, eso en la justicia está siendo rechazado, es cosa que usted haga un reclamo, presenta un escrito, y el alza queda en nada, eso no tiene ningún sentido, Enrico, ¿no debería la ley también regularlo mejor? Bueno, a ver, la legislación que se aprobó en el año 2005, que yo creo que fue un avance, en relación a la que había antes del 2005, los tribunales la están desestimando, y por lo tanto, es necesario también hacer una regulación distinta, y un ajuste respecto al proceso de tarificación de precios, creo que a mi juicio, hacia donde debería caminar el tema del sistema ISAPRE, es hacia una alternativa privada, pero de seguridad social, es decir, con primas universales, sin discriminación, sin factores de riesgo, y con parámetros objetivos de reajuste, cosa que es lo que los tribunales están pidiendo, ahora, esa reforma lamentablemente convengamos, se la propusimos al gobierno, en abril del año 2010, con los diputados Burgos, con los diputados Núñez, llevamos cuatro años, vamos a terminar los cuatro años, y esa reforma no se ha aprobado, y yo creo que debiera ser un tema de pronunciamiento, de las candidaturas presidenciales, qué tipo de regulación a un grupo tan importante, como las ISAPRE, y que afecta a tres millones de chilenos, vamos a prometer, y vamos a tratar de realizar, en el próximo periodo de gobierno presidencial. Manuel Inostroza, ex superintendente de salud, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a usted. Nosotros a las 7 con 35, vamos a contactarnos con la unidad móvil de hora 7, ¿dónde está Francisco Sanfurgo? ¿Cómo le va? Muy buen día. Hola Pato, buenos días, estamos en el hospital San Juan de Dios, estamos con sus dirigentes, los dirigentes de los trabajadores, específicamente vamos a conversar con Víctor Salgado, presidente de la FENACH, del hospital San Juan de Dios, porque están denunciando cosas bastante graves, específicamente en el sector de admisión, va a haber una paralización hoy día de los trabajadores, que va a durar un par de horas para presionar, de alguna forma, para que a la directora de este servicio la retiren de su cargo, porque denuncian cosas bastante graves, Víctor, denuncian de partida malos tratos, obligaciones a trabajar jornadas extensas bajo amenaza, hay denuncias tan graves como que a una persona se le exigió la retirada de su puesto laboral, por ser muy vieja, han habido suicidios también dentro del hospital, que le dijeron que, me comentaba usted que era muy vieja, que no servía, que el hospital tenía que calificar, entonces, distintas cosas que a ustedes los tienen bastante complicados. Bueno, en verdad, son distintos servicios que está ocurriendo esto, lo que ocurrió este es con una funcionaria de medicina, que tenía 56 años de edad, y que efectivamente le dijeron que estaba muy vieja para trabajar, y que prefería personas nuevas, así que, por lo tanto, jubilara, se fuera lo antes posible, porque no servía para una acreditación, eso es lo que ocurrió con una funcionaria de medicina, que en este minuto no puedo dar su nombre, porque no me autorizó para ello, o sea, no le consulté si podía dar su nombre, pero yo creo que ella está dispuesta a testiguar en cualquier momento, lo que ocurre en admisión, es que empezaron a haber una serie de problemas, desde la llegada de doña Ema Momber, que en su primera pasada por el hospital, ya tuvo cuatro reclamos del público, respecto a su actuación por malos tratos, malas respuestas, mala atención, eso está comprobado por documentos que están acreditando que son de la OIR, los reclamos de la OIR, nosotros los tenemos a nuestra disposición, fuera de eso también empezó generalizando el tema, a gente que tenía problemas de cambio de turno, sin justificación alguna, dentro de los policlínicos donde atienden, esto generó un mal ambiente, se ha formado un equipo de trabajo, que se especializan cada uno dentro de lo que hacen, por ejemplo, los que trabajan en ginecología, los que trabajan en medicina, etcétera, entonces siempre lo recomiendan, que por el trato laboral no es recomendable estos cambios, y como ella quería rotar a todas las personas, no es recomendable por lo mismo, por las condiciones de trabajo. Actualmente, Víctor, ¿hay amenazas para quienes no acepten turnos? ¿Hay amenazas para quienes no quieran hacer los turnos de 24 horas? ¿En qué consisten estas amenazas? Amenazas de todo tipo, yo creo que los únicos trabajadores que hoy día pasan a ser esclavos, más que trabajadores, son los trabajadores de la salud, porque viven un clima donde estamos permanentemente acosados, con la amenaza de bajas calificaciones, con la amenaza de ponerle notaciones de mérito, de no renovarles los contratos a los que no son contratados, el permanente, que tienen que abandonar su familia, y que tienen que estar disponibles las 24 horas, y la verdad que es un clima realmente preocupante esto, y por eso va deteriorando la salud de cada uno de los funcionarios, y por eso hay un alto índice de licencias médicas, debido a este estrés laboral que se está produciendo en todas las personas que están trabajando en el hospital, yo creo que en todo el sistema público. Víctor, tú me decías además que esta persona tiene una evaluación psicológica al momento de su ingreso al puesto, la evaluación psicológica se la hace a todo trabajador, que además salió negativa, que no era apta para el puesto, y aún así la ratificaron en su puesto. Yo tenía cierta sospecha, debido al comportamiento de esta persona, que iba a salir negativo, o sea que le habían hecho algún examen psicológico, y consulté a la jefa superior de ella, y ella contestó que sí le habían hecho una evaluación, y que en esa evaluación no le recomendaban incluso la contratación de esta persona. Perfecto, quiero que nos cuentes en qué va a consistir esta paralización, cuánto va a durar esta paralización, y qué es lo que se busca, qué es lo que se está pidiendo finalmente. Lo que estamos pidiendo, primero que nada, estas personas que nos reúnen los perfiles psicológicos, los que son maltratadores, los que son acosadores, no deben continuar en sus puestos de trabajo, porque más que lograr una buena gestión, que la gente trabaje en forma normal, están haciendo que la atención se deteriore hacia las personas que están agotadas ya de este clima pésimo, que están sometidos a diario. Estas jefaturas no entienden razones, no tienen flexibilidad de criterios, y finalmente estas jefaturas están produciendo un daño enorme a los funcionarios. ¿Cuánto va a durar la paralización? Nosotros, más que una paralización, esta es una movilización, es una advertencia a la autoridad, que si no toma las medidas pertinentes y se aleja de estos cargos a las personas que en este minuto están siendo acosadores de nuestros funcionarios, sencillamente esto va a pasar a ser una movilización mayor. Incluso, en algunos servicios, como la posta 3, esto se traduce en que están divididos los trabajadores, han logrado algún propósito de esto, ahí no respetan ni siquiera las vacaciones, a la gente que lleva más de un año trabajando, que lo habla muy claro la legislación, también se traduce en que hay gente que se ha pedido cambio, hay gente que están denunciando, y en vez de ser ellos los protegidos, y que lo dice la ley, que son protegidos, no lo están siendo. Perfecto, muchas gracias, Víctor. El tiempo lamentablemente nos pilla, yo sé que hay muchas otras cosas más, Pato. Así está la situación, están denunciando específicamente a la jefa de admisión, que está haciendo un hostigamiento a los trabajadores, y que no cumple con los perfiles para trabajar, y aún así el director de establecimiento la está respaldando. Hay una paralización hoy día un par de horas, pero si esto no se mejora, va a haber paralizaciones mayores. Delicada situación en el Hospital San Juan de Dios. Muchas gracias, Pancho, por el informe. Ok, buenos días. A las 7.41 nosotros vamos a cambiar de tema, le vamos a contar de una campaña, a nosotros por lo menos nos parece muy loable, y por eso vamos a conversar de ella aquí con Pía Mundaca, ella es directora social de Techo en Chile, se llama Techo en Chile, ¿un techo para Chile? Estamos en un proceso de cambio, hoy día somos Techo Chile. Techo Chile. Gracias por estar aquí, Pía. La campaña se llama Emparejemos la Cancha, y a uno le hace ya el título Muchísimo Sentido con un tema país, que es el tema de la desigualdad, y cómo se corrige eso. Mira, esa es la invitación más grande que hace el techo, y que estamos apostando hoy día, y para nosotros también es muy consecuente con lo que ha estado pasando estos días con el temporal, y lo que pasó en las familias de campamento. Nosotros estamos seguros desde el techo que juntos como país, todos los actores, toda la ciudadanía, podemos construir un país más justo, y esa es la invitación de que todos emparejemos la cancha, que es la invitación que vamos a estar haciendo en las próximas semanas, y principalmente el 14, el 15 y el 16 en las calles de Santiago. Pía, ¿la campaña hace una invitación concreta? Lo que estamos viendo es... Ese es nuestro spot. El spot. ¿La campaña hace una invitación concreta, sugiere medidas concretas, o más bien pretende instalar, sensibilizar, instalar un tema? Mira, esta... Obviamente, nosotros buscamos visibilizar un tema muchas veces olvidado. Para nosotros es indignante que las familias de campamento solo sean recordadas en estos días de temporal, y este tipo de campañas buscan que sea un tema de país, que sea visible, y que la gente recuerde que es una realidad indigna y constante en este Chile. Pero por otro lado, también es una campaña que busca recaudar fondos, buscamos recaudar más de 300 millones, para continuar la intervención en todos los campamentos de Chile que hoy día estamos trabajando. ¿Le podemos explicar a la gente lo que significa la intervención de la que tú hablas, es ir y construir una vivienda? ¿Qué características tiene esa vivienda? ¿Es ayudarlo a mejorar la condición en la que vive en el propio campamento? Mira, qué bueno que me preguntaste eso, porque el techo ha cambiado harto en los últimos años porque nuestro país ha cambiado mucho, y nosotros también tenemos que adecuarnos a la realidad y al contexto de pobreza actual. Hoy día, la pobreza en Chile hay que atacarla a través de diferentes flancos, y el techo evidentemente sigue siendo una institución de voluntarios jóvenes. Movilizamos durante este año 20.000 voluntarios trabajando en campamentos en programas de empleabilidad, de emprendimiento, programas de educación, programas de talleres de aprendizaje para las familias, pero también tenemos una pata muy importante que es el tema constructivo habitacional que sigue siendo nuestro nicho y tenemos construcciones y también construcción de viviendas definitivas. El techo hoy día ya lleva alrededor de 50 proyectos de vivienda definitiva, viviendas sociales reales y de un estándar de calidad gigante para las familias más poderes del país. ¿Eso lo financian totalmente ustedes o ayudan a buscar, por ejemplo, los fondos que ofrece el Estado vía subsidio, o es algo que tiene que financiar el techo? Mira, todo lo que te hablé al principio de lo que realizan nuestros voluntarios es financiado todo por nosotros, y el tema de la vivienda definitiva evidentemente es mediante el subsidio del Fondo Solidario, pero no es ningún secreto decir que para que las familias más pobres de nuestro país no vivan marginadas y vivan bien localizadas en viviendas de buen nivel, en calidad, hay que, hay que, hay un salto muy grande y eso nosotros lo financiamos desde la institución con aportes de privado u otro. Si alguien quiere aportar, ¿cómo lo hace? Mira, muy concreto, nosotros vamos a estar 14, 15, 16 en todas las calles del país, más de 10 mil voluntarios en la colecta, te traje el peto de regalo porque hemos cambiado y para que lo aprovecho a mostrar también para que la gente nos vaya reconociendo y también vamos a estar en las cajas de Home Center Zodimac, pueden hacer su aporte y por último la cuenta del Banco Santander, la 1, 2, 3, 4, todos los aportes son muy necesarios, nos ayudan a emparejar la cancha. Pia, yo quería finalmente preguntarte brevemente porque nos está pillando el tiempo, así en la televisión siempre es poco tiempo, por la imagen que tú tienes y la imagen que dejó el padre Felipe de Ríos porque después de una entrevista ahí que una pequeña polémica de sus declaraciones contra la conferencia episcopal le respondió, ¿cuál es el legado de tu juicio de Felipe de Ríos para El Techo? Bueno, Felipe de Ríos evidentemente es alguien muy importante para El Techo, fue el capellán fundador, estuvo muchísimos años liderando tanto en Chile como en todos los países de América Latina en los cuales nosotros trabajamos y yo creo que lo que más nos tenemos que quedar con los dichos de Felipe de Ríos es la invitación que también sigue haciendo El Techo hoy día, la juventud es para gastarla la vida es para desangrarse y eso es lo que seguimos haciendo en El Techo, apostar a que los jóvenes se la jueguen por otro. Pia Mundaca, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias a ti. Te dejo aquí tu regalo, el libro de las realidades pendientes del Chile de los campamentos para que nadie olvide esta realidad que todavía sigue siendo 33.000 familias en nuestro país. ¿33.000 familias? ¿Cuánta gente? ¿Cuántas personas? ¿Una idea? El número es complicado pero hoy día estamos en casi 750 campamentos en el país. 750 campamentos aún en Chile. Muchas gracias Pia Mundaca. Muchísimas gracias a ti, Danticio. Siete de la mañana con 46 minutos nosotros le vamos a invitar a hacer una pequeña pausa pero lo vamos a hacer compartiendo unas imágenes con ustedes de... son unas imágenes adrenalínicas si quiero, ¿no? vamos a verlas. Mire, este video se titula Bajando una montaña en monociclo. Ya se puede hacer una idea de lo que viene, ¿no? A toda velocidad Lutz recorre una pista de montaña en su monociclo, se enfrenta a la adrenalina de mantenerse en movimiento sin caer en los grandes precipicios. No sé si usted es de los que cree que ese hombre está completamente loco. Pero es muy entretenido parece, ¿no? Tiene 26 años este hombre andando en su monociclo desde que tenía 9. Es pionero de esta actividad en montaña extrema y ha viajado por todo el mundo para disfrutar de este apasionante deporte. El joven Eijols que a menudo es acompañado por una amiga Stephanie Diepze recientemente fue a las montañas Dolomitas en Italia y allí fueron grabados y es lo que está viendo usted. Con esa imagen de este deporte extremo un hombre que baja la montaña en monociclo le invitamos a hacer una pequeña pausa y a seguir informándose aquí en Hora 7 por la red. 7 de la mañana con 50 minutos ahí tiene usted imágenes de Santiago 6 grados de temperatura a esta hora aquí en la capital esperamos 18 y nubosidad parcial. Lo que viene aquí en Hora 7 son las noticias de los espectáculos. Pia Álvarez ¿cómo le va? Muy buen día bienvenida. ¿Cómo estás Pato? ¿Cómo están ustedes? Yo muy bien y comenzamos inmediatamente el bloque de espectáculos con noticias ligadas al fútbol y a Hollywood. ¿Sabe por qué? Porque Tom Cruise es muy amigo de David Beckham quien ya dejó las cansas y precisamente el actor que ahí está en pantalla quiere que David Beckham llegue a Hollywood que participe en películas y que se haga un actor famoso y ellos son muy amigos y de alguna manera esta invitación la hizo abiertamente además que bueno David Beckham es una persona que ha participado en distintos comerciales y ha tenido apariciones también en cine y en televisión pero quiere que de alguna forma se dedique a el cine y de hecho hay rumores que hablarían que la próxima producción de Misión Imposible 5 podría contar con la participación de David Beckham en esta nueva cinta donde también está protagonizada precisamente por Tom Cruise vamos a ver qué pasa entonces con la invitación que le hizo el actor al británico vamos a ver si acepta y quizás también podría ser una buena meta además que él tiene ya bastantes fanáticas así que más tiempo tiene ahora que se retiró del fútbol y también tiene el carisma así que vamos a ver si es que de alguna forma es lo suyo el cine y Hollywood bueno vamos a dejar de lado esto vamos a seguir en el cine pero vamos a hablar de una actriz precisamente nos referimos a Wynette Patbrook quien recordemos que hace muy poquito también fue escogida como la mujer más bella del mundo y ella tiene una particularidad le dice no a los desordenantes dice no utilizarlos porque según ella los productos tienen un componente de aluminio que produce cáncer de mama bueno yo también había escuchado en todo caso esto no sé si es finalmente teoría el otro día un médico en este programa dijo que era la ridiculez más grande del mundo bueno soy totalmente equivocada también pero yo lo había escuchado no es algo tan ridículo pero ella finalmente dice no y no los usa dice que sus amigos la prefieren con su olor natural y que ella de alguna manera rechaza completamente los desodorantes es Wynette Patro cierto lujo puede darse cierto lujo puede darse como que da lo mismo yo creo que importa quien podría objetarla esa podría ser un buen perfume ahí podría compensar quizás la opción bueno la actriz que ahora protagoniza Iron Man 3 entonces dijo estas declaraciones que de alguna forma unas personas dicen pero como puede ser tú me decías que es completamente ridículo lo dijo un doctor pero es algo que se escucha en todo caso así que es la opción que ella tuvo la actriz y vamos a pasar a otro tema vamos a hablar de Will Smith y de su hijo Jaden y de un video que es popularísimo en las redes sociales por estos días lleva cuatro días en la red y ya lleva más de 13 millones de visitas si quieres saber por qué por el baile que está en pantalla mírelo no sepas si tú viste El Príncipe de Bel Air la serie noventera claro bueno de alguna forma este era un programa de televisión de la cadena BBC y estaba invitado Will Smith con su hijo Jaden de 14 años y apareció en un momento este personaje que interpretaba Carlton Banks claro Alfonso Ribeiro y él junto a Will Smith y junto a su hijo hicieron este baile que era el popular baile de la canción de Tom Jones donde la película en la serie claro era el baile de Carlton el popular baile de Carlton y además hicieron este otro baile que también era popular de la serie fue de alguna forma la nostalgia de los fanáticos que pudieron recordar estos momentos además con el hijo de Will Smith que también participó de este programa y que ha sido un viral en la web todo el mundo quiere recordar el baile de Carlton con Will Smith y con su hijo y también de alguna forma revivir los momentos de la serie de los 90 que además fue muy muy popular en ese entonces esto en el contexto donde Will Smith con su hijo promocionan la última película que están protagonizando After Earth y Dania o se parece al Gangnam Style en una parte en una parte en la vuelta cuando estaban haciendo la vuelta pues tú dices que podría haber copiado que ya no se hubiera inspirado en el principio de verlo podría haberse inspirado vamos a ver pero si usted quiere verlo búsquelo en YouTube y ya tiene más de 13 millones de visitas ahora vamos a hablar de un ídolo por supuesto de uno de los integrantes de los Beatles nos referimos al baterista Ringo Starr quien por estos días ha anunciado un nuevo libro que publicará con fotografías inéditas tomadas por el mismo ex Beatle el libro se llamará Photograph y que también de alguna forma se alusiona a la canción que él escribió junto a George Harrison después de que ellas habían separado la banda una canción de 1973 bueno este será un libro inédito que primero va a tener una versión online de alguna manera va a ser un libro electrónico que se va a lanzar el próximo 12 de junio y ya en diciembre se van a distribuir 2.500 ejemplares en papel y encuadernados a mano y lo más importante y también lo que podría ser quizás interesante es que debajo de cada fotografía va a haber un pie de letra escrito por el propio Ringo Starr de alguna forma rememorando aquel momento de la fotografía que él habría tomado eso está muy bueno porque yo estaba mirando unas fotos de las que están como promocionando el libro y por ejemplo hay una en la que están muy jóvenes John Lennon y Paul McCartney con una letra manuscrita escrita a mano con una letra de una canción grabando una canción y él dice en el comentario Ringo escribe si usted le hace su mina a la foto puede ver de qué canción se trata ese tipo de cosas son particulares y yo creo que no las va a encontrar en ningún otro libro si fanáticos de los Beatles claro de alguna forma es la interpretación de Ringo Starr de la fotografía más allá del momento histórico porque por supuesto que eso va a estar dentro del contexto del libro así que interesante para los fanáticos de los Beatles que estén atentos el 12 de junio el libro electrónico de Photograph de Ringo Starr y vamos a hablar de otro británico bastante popular nos referimos a Mick Jagger el líder de los Rolling Stones quien también tiene que ver con libros fíjate porque le dijeron por favor publica tu autobiografía queremos tener tu historia plasmada de tu propia mano y él dijo no porque mi pasado es aburrido y deprimente que no le gusta de alguna forma escarbar en sus años en sus primeros años de vida y esto ha sido una solicitud que le han hecho ya hace bastante bastante tiempo pero él siempre se ha negado aunque ojo en los años 80 cerca del 83 por ahí dijo que había aceptado efectivamente escribir una autobiografía solamente por el dinero que le habían ofrecido cerca de un millón y medio de dólares porque en esa época decía que le faltaba el dinero pero no fue una experiencia agradable para él a diferencia de lo que ha sido por ejemplo el guitarrista de la banda Keith Richards quien sí de hecho publicó hace muy poquito un libro que se llama Life de su biografía su autobiografía escrita por él entonces y donde también hace alusión a Mick Jagger algunos capítulos que no serían muy agradables en relación a la banda pero por estos días ellos están vivos llevan 50 años juntos y están promocionando su gira 50 a un counting y van a estar en Londres y también han estado en Estados Unidos y Álvaro yo hoy te traje un videótipo ¿tú me trajiste un video? yo te traje un videótipo ¿y de qué se trata? cuéntame se trata el video yo creo que habla por sí solo pepa que pase un momento agradable y no todas las noticias sean tan terribles se titula Las cabras locas yo lo dejo ahí y lo dejo que usted lo vea y juzgue usted mismo y juzgue usted también Pial ya vamos a ver Oye, pero muerden Esto sucedió en Paraná, Brasil ¿Usted cree que son animales pasivos, tranquilos? fíjese aquí mire son molestosas en realidad están como inquietas las cabras pero estaban sueltas las tenían sueltas a propósito para ver cuáles eran las reacciones de la gente o cuáles eran se soltaron desconozco porque están pero mire agarra vuelo ¿ves? no sé si tienen sustenio y el defensor salió salió agañado también pero parece un toro ¿qué es finalmente? el día de fútbol el día de fútbol para que no siguieran pegándole a la gente ¿qué le parece el regalito que le traje? está buena imagen para terminar el día podés comenzar con ánimo y entusiasmo exactamente para terminar con buen ánimo muchas gracias Pia nos vemos mañana nos vemos mañana que estén muy bien les deseamos a todos que tengan un estupendo jueves recuerden que la temperatura va a estar en 18 grados como máxima de ahí no va a pasar cielos parcialmente nublados hoy en Santiago y para mañana dicen algo de lluvia que tengan muy buen día ya están listas las chicas de mujeres primero que es lo que sigue aquí en la...